señores ganaderos en sus pantallas lote número 117 son cuatro hembras de levante el peso total para ellas es de 620 kilos peso promedio para cada una de 155 kilos la base 6500 pesos por kilo provenientes de puerto pinzón pesadas a las 9 47 de la mañana lote número 117 i